muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de un vídeo muy esperado por todos vosotros y vamos a hablar de aliexpress para explicar qué tipo de cupones hay y cómo utilizarlos cómo usar cualquier tipo de cupón en aliexpress vale lo primero que debemos hacer es empezar a diferenciar lo primero cupones de inicio cupones para nuevos usuarios aquí podemos encontrar tres categorías podemos así decirlo tenemos en primer lugar productos artículos a un céntimo dólar para nuevos usuarios cupón de aliexpress para nuevos usuarios si no mal recuerdo por valor de 2,50 euros o su equivalente en dólares depende del país que seáis o bien el cupón de chollos y ofertas que es el que os recomiendo yo que es cupón descuento de 3.69 con una compra mínima de 4.6 o de 4 dólares con una compra mínima de 5 dólares para mí es el mejor obviamente porque es el mío es el que promociono yo pero también porque es nos ofrece un descuento superior al que os ofrece aliexpress porque aliexpress creo que son 2,50 euros y aquí estamos hablando de 3.60 euros que me parece un cupón muy interesante además cuantas más personas utilicen ese cupón mejor cupón me pueden ofrecer a mí mejor cupón o mejor descuento puedo ofrecer a vosotros y todo va en beneficio nuestro vale este cupón aliex 008 está en perfecto funcionamiento y que cada mes lo usáis muchos de vosotros y yo me alegro mucho lo tenéis siempre en la descripción de los vídeos de aliexpress o os dejo un vídeo donde os explico mejor cómo usar y cómo funcionan los cupones vale muy importante hay veces que también aparte de este cupón tengo otros cupones que ofrecen el mismo descuento o hay veces que no aparece este cupón ni los otros y tenéis uno nuevo por el sencillo motivo de que en momentos en periodos promocionales me ofrecen un cupón un poquito mejor y yo os lo coloco ahí para que vosotros podáis usarlo y obviamente podéis tener un descuento mucho mejor vale pero como digo este es el mío podéis usar cualquiera de los tres para vuestra primera compra o artículos a un céntimo dólar o el cupón de chollos y ofertas aliex 008 que veremos luego dónde ponerle o bien el cupón de aliexpress de 2.53 o 2.59 que también lo veremos a continuación vale a mí el que más descuento os da es el mío además me ayudáis a mí y ayudáis el resto de usuarios que vendrán después de vosotros porque podemos conseguir mejores condiciones pero eso depende de vosotros y en la descripción del vídeo por supuesto os dejo un enlace que lleva directamente hasta aquí hasta artículos que dan sólo un céntimo dólar para nuevos usuarios por si no queréis usar ningún cupón y queréis comprar comprar un artículo de estos a un céntimo dólar como digo son promociones incompatibles tenéis que escoger la que os queráis yo recomiendo la de chollos ofertas pero cada uno debe escoger la que mejor le convenga vale ese sería el primer tipo de cupón cupón de nuevo usuario y a continuación y lo vamos a poner con este ejemplo por ejemplo del aspirador inalámbrico que me parece que tiene todas las características para hacer perfecto el vídeo os voy a dejar también en la descripción del vídeo un enlace hasta aquí hasta este producto por si no es mi intención sacar la oferta de este producto pero si a alguno le interesa ya que estamos haciendo el vídeo pues os dejo en la descripción del vídeo un enlace por si queréis comprarlo que por lo que he estado viendo está muy bien buenas valoraciones y un precio que vais a ver increíble para este aspirador de mano que se nos va a quedar un precio muy bueno vale además con un envío muy rápido bien qué tipo de cupones podemos encontrar ahora pues podemos encontrar ahora dos tipos de dos tipos no tres tipos de cupones vale cupones aliexpress que son los cupones generales para todos los productos de su web cupones selección que son los que da aliexpress para un determinado tipo de productos o bien cupones de vendedor que son los que ofrece un vendedor para un producto en determinado por ejemplo siempre siempre que vayamos a comprar algo hay que hacer clic aquí donde pone conseguir cupones del producto porque porque muchas veces nos ofrecen lo que se llama cupón de la tienda o cupón de vendedor por ejemplo aquí nos ofrece 0 85 de descuento con una compra mínima de 15,22 como este producto lo supera podemos añadirlo y nos descontarán ya de inicio 0 85 y aparte nos ofrece un código promocional que es este código que tenemos aquí que lo podríamos utilizar me vale lo mismo que sea un código promocional que nos ponga al vendedor cupones selección que nos dé aliexpress y este entre entre esos productos este producto seleccionado o bien cupones para todo aliexpress vale que nos lo facilita aliexpress para todos los cupones que son los que voy sacando yo cada mes bien se utilizarían de la misma manera tendríamos que darle donde pone añadir a la cesta o comprar si sólo queremos comprar este producto venimos aquí a la cestita vale nos lleva hasta aquí y damos a donde pone comprarlo de este vendedor y procede que procederíamos a lo siguiente bien vendríamos aquí vale aquí tendríamos el producto y el primer paso que tendríamos que dar vale aquí tenemos cupones selección cupones aliexpress pues pondríamos aquí el cupón vale que nos ha ofrecido antes el vendedor que tenemos aquí que sería el mismo procedimiento que tendríamos que llevar a cabo si el cupón fuera de aliexpress o si el cupón fuera de todo selección le damos a donde pone confirmar y vais a ver que hemos aplicado el código promocional y por lo tanto se nos va a quedar aquí lo vamos a ver por 18,21 vale lo habríamos ya puesto perfecto pues esta sería la manera en la que ahorramos con los cupones de aliexpress en este caso este es mucho más conveniente pero imaginémonos por un momento vale que no tendríamos ningún cupón descuento y fuera nuestra primera compra como utilizaríamos el cupón de chollo de su oferta pues el cupón aliexpress 008 lo pondríamos aquí vale vamos a verlo vamos a comprobar que funcione le damos a donde pone confirmar y vamos a ver que nos va a descontar 3,54 aquí pone 3,69 pero cuando hicimos la captura de pantalla creo que era en septiembre y el dólar estaba un poquito más fuerte el cupón en realidad es 4 de descuento en 5 dólares de compra y el cambio del euro va fluctuando pero bueno sería 3,54 que está muy bien y se nos quedarían en tan solo 18,80 vale rellenaríamos los datos de pago y le daríamos a donde pone realizar pedidos vale si hubiera algún cupón que se llama selección vale pues nos aparecía por aquí pero ahora mismo pues no tendríamos ningún como selección y este sería el modo de empleo de los cupones de aliexpress vale así de esta manera si alguna vez pues en alguno de vosotros me preguntase oye cómo se utilizan los cupones pues ya tendré yo un vídeo donde mostraros cómo funcionan los cupones vale nada más cualquier duda me dejéis un comentario en la descripción del vídeo y de todo lo que hemos ido hablando a lo largo del vídeo lo tenéis también en la descripción del vídeo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos choos y ofertas adiós